Estando aquí, no te pude mirar Tú eres un ángel, que me hace llorar En un mundo hermoso, vamos a volar Quiero ser especial, tal como tu esencia Mas solo soy, un becho raro Y no entiendo que hago aquí Quiero ser libre Si siente el dolor Solo quiero el control Un cuerpo perfecto Y un alma mejor Que sientas mi ausencia Cuanto no esté Espera en el cielo Que es tan inmenso Mas solo soy, un becho raro Y no entiendo que hago aquí Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser feliz Con el alma rota Poder ser especial Poder ser especial Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre